Mesecito patrio primito, por ahí para la familia Cabrera Rangel, ándele pues para ellos de todo corazón, especialmente para la cumpleañera, la quinceañera de todo corazón, fiestas patrias compadre, como no, en sus meras fiestas patrias, el mes patrio compadre de todo corazón, lo están solicitando que viva México primeramente, no más por ser mexicano, es el herradero. Mesecito patrio. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!